Para entonar mis temores, que no son más que dolores De mis hermanos mayores, más de muchos se llevaron A Toribio un buen amigo, que cada vez ya somos menos Y yo no entiendo por qué, cuento una vieja leyenda Que todos terminaremos, en el centro de una plaza Sin orejas y sin cuernos, aún no logro imaginar Ni creer en los rumores, que siguen siendo dolores De mis hermanos mayores, solo me queda esperar A que llegue el momento, y me vengan a buscar Y me los voy a enfrentar Que así vengan, con tus cuerdas, con capones o sin ellos Con el paso, con palos, mi vida le he de perder Es ilógico que un hombre de quinientos kilos menos Me haga daño con tus manos A no ser, que horas antes del festín Me hayan torturado Me hayan torturado Por regularse Con el paso, con los cuerdas, con los cuerdas Cuando octubre cayó, con los cuerdas, con los cuerdas Cuando octubre cayó un dolor en sus ojos Se agotaron los días de verme en el ojo Camina de treinta, sin cuerdos seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!